Es decir que nosotros los abogados, para que esa percepción de nosotros obtener un poco más de tranquilidad, no debemos de tomar todos aquellos casos que implican para nosotros un riesgo. Entonces hemos tenido mucho cuidado en ese sentido, de que a lo mejor aunque sean bien pagados, sobre todo los asuntos penales, pues retirarnos un poquito de ese tipo de... Pero esa no va a ser la solución, la solución será que se investigue, la solución será que no hay impunidad, la solución será que realmente haya un resultado a las muertes de nuestros compañeros abogados, porque si esto sigue así, pues cualquiera lo va a volver a hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que la impunidad no persista, en que realmente se investigue, porque para eso está la policía investigadora, para eso se tiene que hacer un buen trabajo y entonces podremos estar en palos abogados y sentirnos más seguros. ¿Siguen renuentes a tomar casos penales? La verdad es que nosotros en lo personal, yo a lo mejor sí puedo llevar algún asunto penal, pero pues que no tenga mucha relevancia. Es decir que un 90%, ¿no? Creo que es un 90% en cuanto a la impunidad, en cuanto a que no haya resultados, que usted pueda decir, bueno, hay castigo, ¿verdad? Eso yo creo que es un 90% a todas luces, ¿verdad? Si no es que más. No avanzamos mucho en los militares. No hemos avanzado mucho, la verdad es que no hemos avanzado mucho. Sería ponernos la verdad y decir que hemos avanzado, pues no hablar con la verdad. Yo creo que tenemos que hablar con la verdad. Para poder terminar con el problema necesitamos verlo, necesitamos reconocerlo, necesitamos actuar y tomar decisiones. Pedimos a nuestras autoridades con todo respeto, ¿verdad? Con todo el respeto que nos merecen, que tenemos que trabajar mucho en este tema. En cuanto a las familias estén seguras, creo que podemos salir a trabajar a gusto, porque en algunas ocasiones, como ahorita, por ejemplo, que es diciembre, pues si sale usted o va a un banco a cobrar su allinaldo, pues no me digan que no tienen temor. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos temor. ¡Gracias!